Si puedes apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. En Vega, que fue la primera vez que reaccioné a Ana Belén, y que, bueno, la conocía de nombre de antes, pero me gustó mucho su timbre, su color vocal. Pero junto a ella estará en esta ocasión Joan Manuel Serrat, que no es para nada un desconocido para mí, ni para nadie acá de mi país, porque tiene una fama tremenda, tiene muchos éxitos. De hecho, la canción a la que voy a reaccionar ahora, Serrat junto a Ana Belén, es Mediterráneo, que también es una canción muy conocida de Joan Manuel Serrat, y que para mí solamente va a ser en esta ocasión ver cómo la interpreta en vivo junto a Ana Belén, porque la canción, como dije antes, ya la conozco. Pero va a ser una linda sorpresa ver cómo lo hace aquí acompañado de esta chica, Ana Belén. Vamos con la reacción. Esto es en vivo. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Perdón que la pause inmediatamente, pero apenas dijo un par de palabras, inmediatamente le noté el famoso estilo de canto de Serrat. No sé si estará cantando así porque la canción original es así, de Joan Manuel Serrat, como para respetar el espíritu de la canción, o será el tipo de estilo que maneja Ana Belén, porque cuando yo la reaccioné junto a Pasión Vega, no cantaba así. Entonces me imagino que debe ser por la misma canción de Serrat, que también hace ese tipo de entonación, y esos tipos de cambio de tono, muy a los Joan Manuel Serrat. De partida me encantó eso porque vi la esencia de Joan Manuel Serrat en la voz de Ana Belén. De partida me encantó eso porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en la arena, guardo amor, juegos y penas yo. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han prendido en tiz y en pueblos de Ajeciras a Estampul, para que pinces de azul sus largas noches de invierno. A puerta de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. Un manejo pero excelente en todo su espectro vocal, Ana Belén. Me gusta el manejo y la seguridad en los tonos bajos. Ella es contralto por si acaso. Será contralto porque maneja muy bien los tonos bajos y le viene muy bien a su timbre. También muy buenas las transiciones ahí cuando cantó con su voz de cabeza. Tremendo. Me gustó mucho acá la interpretación. O sea, me está gustando mucho porque queda mucho aún y todavía queda que aparezca el gran Joan Manuel Serrat. Qué bien. Muy bonito. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de vea. Cuando escucho yo a Joan Manuel Serrat cantar es como si te estuviera recitando. Tiene algo especial en la voz. Bueno, es una voz inconfundible. Tú donde lo escuches sabes que es Joan Manuel Serrat. Y tiene ese algo especial que me parece siempre como que está recitando. Pero obviamente está cantando. Pero tiene una cosa especial en la voz que hace que su timbre sea único. Y que entregue mucho sentimiento solamente con su estilo. Dejando de lado las letras que son además muy buenas. Dejando eso todo de lado. Solamente dejando el estilo de Joan Manuel Serrat. Se me hace a mí siempre un poeta cantando. No sé si me explico, pero esa sensación me da. Y aquí el dúo que está haciendo, el dueto con Ana Belén, que también está cantando en el mismo estilo. Me ha parecido fabuloso. Así te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea. Te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme a mi aldea. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar a elevar mi barca. Con un levante otoñal y deja que el temporal desguace sus alas blancas. Que a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la ceniza. Y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Uff, esto se terminó ya. Uff, esto se terminó ya. En esta colaboración entre sus miradas y al final que ahí fulminando con una armonización muy bella. Que yo pensé que se iba a extender un poco más. Porque creo que la canción original es un poco más larga, ¿o no? Se me hizo muy corta. Cuando ya estaba tomando ritmo con esas armonizaciones, con esos coros. Y se termina. Pero de todas formas lo disfruté mucho. Porque como dije en un principio, se me hizo muy en la onda de John Manuel Serrat. El estilo que ocupó acá Ana Belén. Por eso me gustaría que los amigos en los comentarios me dijeran que si este es su estilo. O se acomodó a lo que es John Manuel Serrat. Pero acá los juntos hicieron dinamita. Una muy buena colaboración. Y muy sensual además. Dos grandes pues. Serrat y Ana Belén. Así que le agradezco a mi amiga Nieves por la recomendación y el apoyo. Muchas gracias amiga mía. Espero lo hayan disfrutado ustedes amigos en el canal. Y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós. 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 Gracias por ver el video